Muchas gracias, Martin, por la introducción. Bienvenidos. Buenos días para un grupo de ustedes y buenas tardes para otro grupo. Seguimos con la secuencia de los acontecimientos en publicaciones en nuestras redes. Llegamos finalmente a la jornada. Fase a movimiento terapéutico, diana científica, si ustedes conocen el tema. Y yo quisiera muy brevemente hablar sobre los cambios, la forma, cómo se manifiesta el movimiento desde la micro a macroestructura corporal. Si yo aplico una técnica miofascial y es igual si aplico una técnica de deslizamiento o una técnica sostenida, estoy todo el tiempo aplicando un movimiento terapéutico. Ese movimiento terapéutico definimos como una acción que involucra los cambios metabólicos, incrementos estructurales, cambios morfofuncionales, la maduración, dimensiones físicas, actividad motriz, cognitiva, psicológica, afectiva y social. Casi nada, ¿verdad? Y desde ese punto de vista y siguiendo el desarrollo científico de los últimos años en relación con el movimiento y particularmente la neurociencia que se involucró muy dinámicamente en este proceso, tenemos que hablar brevemente sobre el cerebro y el movimiento. Yo quiero formular solamente algunas preguntas. ¿De qué manera el cerebro interpreta el movimiento? ¿Qué relevancia le concede? ¿Qué rol desempeña la fascia en el movimiento y cómo se relaciona con el cerebro? Otra vez, segundo grupo de preguntas, yo creo que bastante más atrevidas. ¿Para qué tenemos el cerebro? ¿Para percibir el mundo? ¿Para pensar? ¿La conciencia es producto exclusivo del cerebro? ¿Somos solamente el cerebro? ¿All the pain is in the brain? No es fácil responder ese tipo de preguntas. Vamos a tratar de hacer un intento. Tal vez va a sorprenderles un poco mi planteamiento. Los cerebros no evolucionaron para la racionalidad. No evolucionaron para que pensemos o para percibir el mundo con precisión. Ni siquiera evolucionaron para que podamos ver, oír, percibir variadas sensaciones. Robert Hooke, hace bastante tiempo, descubridor de la célula, publicó su libro Micrografía y él mencionó diferentes razonamientos sobre la existencia de la célula. Yo quisiera sacar solamente algunas pequeñas conclusiones. La vida se organiza a partir de la existencia de una unidad estructural mínima que es justamente la célula. La vida es una misión peligrosa y lo sabemos muy bien. Los ejemplos de los últimos meses realmente trágica muerte de muchas personas por el virus nos dicen que los peligros pueden ser incluso mortales. Y la primera célula primitiva debió tener capacidad de detectar y responder al peligro. Para poder reproducirse y evolucionar con tiempo, de lo contrario, no habría sobrevivido ni un solo día. El año pasado, Joseph Leduc, un profesor de neurociencia de New York University, publicó un interesante estudio sobre cuatro billones de años de la formación de conciencia del humano y en relación con desarrollo del cerebro. Y dice que las características celulares y comportamientos subyacentes a menudo asociamos con los cerebros. Sin embargo, dichas características existieron miles de millones de años antes de la aparición del sistema nervioso. Por esa razón, simplemente un ejemplo. Observen por favor ese insecto. Reposó por un rato sobre una planta carnívora sin saberlo. Y quiere levantar el vuelo. Y no puede, porque la planta le atrapó una pata. Y en este momento él tuvo una experiencia importante. El cerebro, la mente, tiene una historia de formación. El cerebro se hace necesario solo en relación con el control de los movimientos. La señora Barrett publicó en la revista Nature un interesante artículo sobre ese tema y dice que los cerebros evolucionaron para regular un cuerpo para que pudiera moverse alrededor del mundo de la manera eficiente. Por esa razón, ¿cómo el cerebro toma las decisiones sobre el movimiento? Claro, ustedes van a decir, capacidad de respuesta a estímulos externos. Quiere decir, los sentidos. Y es absolutamente correcta. Y lo llamamos nosotros la exterocepción. Pero recuerden que un corazón, por ejemplo, también se mueve y expande una onda a lo largo de todos los tejidos corporales. Y esa onda tiene características. Por ejemplo, la longitud, la frecuencia, la intensidad. Y en diferentes situaciones, esa onda cambia. Si yo estoy reposando, la onda es diferente. Si hago un gran esfuerzo, la onda es diferente. Lo mismo ocurre con el pulmón. Lo mismo ocurre con el estómago. Lo mismo está ocurriendo con la vejiga. Y el cerebro recibe también esa información. De esta manera logra, por la experiencia que tiene de la dinámica de toda la estructura intrínseca del cuerpo, ajustar su acción del movimiento en relación con la situación presente marcada por los sentidos. Es procedimiento cognitivo de las señales corporales y es la clave para la autoconciencia del cuerpo, lo que llamamos intercepción. Por esa razón, si yo pienso en el movimiento, yo creo que siempre hay que pensar sobre la forma como está construida una, cualquier estructura de la naturaleza. Y nuestro movimiento se produce a través de los elementos pequeños y simples, que son las moléculas, que interactúan de una manera simple, siguiendo reglas simples, que son capaces de producir comportamientos complejos. Desde ese punto de vista, en proceso terapéutico, es especie de un viaje. Yo, con un impulso manual que generalmente es suave y prolongado en el tiempo, toco un cuerpo, toco un organismo. Pero yo creo que para todos es claro que yo también puedo palpar, puedo tocar un órgano a través de la piel, a través de los músculos. Pero yo creo que a partir de aquí empieza un problema, porque realmente puedo tocar la célula y puedo penetrar la membrana celular y entrar en el genoma. Y entrando en el genoma, puedo llegar con impulso mecánico a la molécula, para obtener luego una respuesta bioquímica, cambios de señalización celular, cambios metabólicos y, por supuesto, lo que yo observo ya, registro en el paciente, en su organismo, también cambios fisiológicos, lo que me permite ajustar el proceso terapéutico. Fantasía o la realidad científica. Fíjense, el planteamiento es el siguiente. La acción mecánica que iniciamos de una u otra forma durante el proceso terapéutico, así como ejercicio, en este caso era libre preferiblemente, todo esto es movimiento. Y ese movimiento está de una u otra manera grabado. La experiencia del movimiento está grabada en nuestro cerebro y el hipocampo acumula y crea mapa de memoria de los movimientos. Desde ese punto de vista, el hipocampo, con esa experiencia, puede activar, de acuerdo a las situaciones, por ejemplo, en el cerebro de una persona de edad muy avanzada, cuando las conexiones neuronales se están perdiendo gradualmente, activar la creación de nuevas conexiones, liberando el factor neurotrófico derivado del cerebro, que crea una cadena de cambios. La célula madre cambia en neurona incipiente. Esta migra y se transforma en una nueva neurona inmadura, que se integra en el cuerpo, en la actividad de la nueva neurona y se conecta a la red de aprendizaje. Y esa red de aprendizaje es un ejercicio y la neurogénesis de nuestro cuerpo, que crea finalmente un beneficio de muy alta calidad, por el hecho que mejoramos memoria espacial y orientación, control motor, decisión y planificación, como también el sistema de control y alerta. Movimiento es una creación de recursos para el proceso curativo. Yo no tengo poder de curar a alguien, pero sí, junto con el paciente, podemos crear recursos para el proceso de curación final. Finalmente, quisiera mencionar el factor tiempo, como la cuarta dimensión del movimiento. Suena esotérico, no es esotérico, porque diferentes fases de movimiento ocurren en diferentes tiempos. Robert Schlape, en el año pasado, en el Congreso de World Low Back Pain, mencionó esas fases de la manera muy interesante. En milisegundos se activa el impulso neural. En segundos se activa el músculo. En minutos o horas, endocrinas y citoquinas. En días, semanas se remodela la sustancia fundamental, y en meses o años se remodela el colágeno. Y Luis Bob Bentalanfi, ya a partir del año 1959, trató de dar un toque científico a ese tipo de razonamiento de la siguiente manera. Decía, lo que está descrito en morfología como formas orgánicas y las estructuras es en realidad un momento momentáneo corte a través del patrón de espacio y tiempo. Lo que se denomina es estructura, es un lento proceso de larga duración. La función es proceso de corta duración. Y finalmente, si mencionamos que la función, como por ejemplo la contracción muscular, es efectuada por la estructura, esto quiere decir que un proceso corto y rápido se sobreimpone sobre una onda larga y de lenta duración. Y aquí, con la fotografía de él, quisiera finalizar mi ponencia. El razonamiento de él es muy interesante, yo creo que muy ajustado a la realidad. Estamos buscando otra perspectiva básica, el mundo como organización. Esto cambiaría profundamente las categorías de nuestro pensamiento e influiría en nuestras actitudes prácticas. Debemos imaginar la biosfera en su conjunto, con interdependencia que se refuerzan mutuamente o se destruyen mutuamente. El proceso de inducción miofacial que está realizando la Escuela de Terapias Miofaciales Tupimec es como subir una cuesta. Es mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho tiempo. Estamos haciéndolo para descubrir nuevos horizontes. Por esa razón, invitamos a ustedes, disfruten el camino, disfruten la jornada y quisiera que reflexionen las ponencias que vienen a continuación. Creo que vale la pena. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos de nuevo. Debido a importante solicitud por parte de ustedes para ver de nuevo las ponencias y por el otro lado un grupo de colegas que no han podido verla hace un mes y finalmente el hecho que no pudimos responder a todas las preguntas que ustedes formularon durante la jornada, decidimos otra vez colgar en nuestro canal YouTube cada una de las ponencias y adjuntar a cada una de ellas observaciones, preguntas, más información y de esta manera mantener el contacto con ustedes. Yo quisiera entonces focalizar poco a poco las ampliaciones de mi charla que fue publicada hace un mes en las jornadas. Y me refiero al hecho que hablamos todo el tiempo sobre fascia y movimiento terapéutico. Y eso era la diapositiva inicial de la ponencia anterior, cuando hablamos sobre la innovación. Y yo quisiera enfocar justamente ese tema. Fíjense. Si ustedes se han dado cuenta, la conferencia que está en este momento en YouTube, la conferencia larga, yo introduje allá mucha información científica reciente. El objetivo era avalar los conceptos que estamos manejando en nuestra formación y también, claro, con nuestros pacientes. Y por el otro lado, darles la información nueva de nuevos acontecimientos científicos y aclarar algunas cosas que tal vez no tenían respaldo en algún momento dado cuando discutimos en los seminarios. Y ahora sí tenemos ese respaldo científico para poder hablar mucho más claro, mucho más profundo, mucho más extenso sobre esos temas. Pero mi conferencia del día 6 del mes pasado tenía otro tipo de enfoque. Más bien un enfoque que quería formular las preguntas y no tanto buscar las respuestas. Un enfoque buscando la relación entre diferentes corrientes que están de una u otra manera acompañando el tema de la inducción miofacial y probablemente hacer un enfoque filosófico a este tema. Y en ese orden de ideas quisiera seguir en el día de hoy. Tratando de un poco afianzar las bases filosóficas, o si quieren la palabra conceptuales, en relación con la inducción miofacial. Bien, este señor es el profesor Michał Heller, es un polaco. Este señor es sacerdote católico, es cosmólogo, es físico, es matemático, es filósofo, todo son carreras universitarias. Es un investigador importante, forma parte más relevante de la comisión papal hacia la ciencia. Y me llamó la atención hace bastantes años, lo sigo desde hace más o menos 20 años, ese libro, Filosofía de la Investigación, de la Ciencia. Y él trabaja en la Universidad de Cracovia. Sus clases magistrales tienen mucha acogida, hay mucha gente que lo acompaña. Hace unos años recibió el premio Templeton, que es un importante premio como premio Príncipe de Asturias, por ejemplo, en España, que se entrega a la persona que hace vínculos entre diferentes ciencias, religiones. Y es una persona de muy profundo razonamiento, los libros de él no son fáciles para leer y para adjuntar todavía un tema que en los tiempos libres él tiene un simulador para los aviones y, por ejemplo, aterriza en Pernambuco con un Boeing 747 durante una tormenta. Entonces, imagínense el personaje. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Aproximación filosófica al movimiento? Quisiera un poco buscar este tipo de razonamiento. Dense cuenta, regreso un poco a la diapositiva, que en varios libros de él aparece esa imagen. Y esa imagen es la imagen de Van Gogh de la noche estrellada. Esa imagen, la primera, la pequeña, él pintó observando el cielo durante la noche de una celda en el hospital psiquiátrico. Identificó a Venus como, en aquella época, pensaba que es una estrella, pero más luminosa de firmamento. Y el análisis científico de los físicos que estudian la ley de turbulencias y han aplicado ese cuadro, ese pequeño, un análisis muy profundo con ordenadores muy sofisticados para ver si las líneas de las turbulencias realmente corresponden a la ley de física. El resultado fue que no había ni un solo error. Luego, ya de memoria, pintó otros cuadros de noche estrellada. Aquí la tienen sobre el río. Y se define otra vez una absoluta puntualidad de las leyes de matemáticas, leyes físicas, que Van Gogh nunca estudió. ¿Cuál es el mensaje entonces con esas imágenes? Con penetración entre las disciplinas de la vida. Si yo hablo sobre el proceso terapéutico, si hablo sobre enfermedad, si hablamos sobre la curación, disciplinas diferentes de la vida debemos incluir para analizarlo. Si seguimos con ese tema, y por esa razón, como ustedes se han dado cuenta, en la jornada hace un mes, entregamos toda la información científica, la investigación, justamente a todas esas personas que es el equipo de Tupimec. Bueno, una parte, mejor dicho, solamente una parte de ese equipo, porque recuerden que el equipo es mucho más grande, y probablemente tendremos pronto una oportunidad de otro encuentro científico, del tipo que realizamos en junio, para que ustedes puedan escuchar a otros docentes, y cada uno de ellos tiene muchas cosas para contarnos, y a un nivel, como se han dado cuenta, bastante, bastante alto. Por esa razón, yo regreso con la situación reciente, y me refiero otra vez a la epidemia, me refiero otra vez al tema de COVID-19. La pregunta es, si tenemos que mantener distancia, y distancia social muy grande, dos metros, hoy en día se dice que el virus también puede contagiar vía aérea, y no tocar objetos, porque mucha gente los puede tocar, y de esta manera podemos contaminarlos. ¿Qué va a pasar con terapia manual? O con hands-on. Y coloca aquí hands-on porque parece que uno es poco oculto, si no en un discurso no utiliza las palabras en inglés. Por otro lado, entonces, yo creo que estamos bastante claros con este planteamiento que los bichos atacaron a nuestro planeta. No es que nosotros estamos enfermos, el planeta está enfermo. El planeta lleva una mascarilla, el planeta lleva guantes, el planeta está cansado, el planeta está sudando, el planeta está triste, el planeta tiene fiebre, el planeta está enfermo. Y todo lo que ocurre en relación con esas enfermedades crean una enorme distancia social entre nosotros. No tenemos costumbre a ese tipo de distancia tan grande. Por esa razón, de nuevo, la pregunta, ¿no tocaremos más los pacientes? ¿Vienen protocolos que nos van a prohibir? ¿Se va a convencer a la gente que tocar es algo incorrecto y qué va a pasar, por ejemplo, con la inducción miofacial? Esas son las preguntas que estoy formulando en este momento. Fíjense, es la plaza mayor en Madrid durante la cuarentena que hemos tenido y que todavía de la manera puntual sigue en diferentes partes del mundo. Nuestros movimientos entraron en pausa. Quiere decir que la cuarentena nos impidió movimientos habituales que hacemos. Movimientos en todos los sentidos de esa palabra. Corer, caminar, practicar deporte, entrar en el bus, entrar en el metro, hacer las compras, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió a raíz de todo esto? Nosotros estuvimos cerrados en nuestras casas y, mientras tanto, la naturaleza recibió otro tipo de impulso por parte de nosotros. La naturaleza se sorprendió con lo que ocurrió. La gente no caminaba por la calle. No había contaminación por parte de los automóviles, por ejemplo. ¿Cómo actuó la naturaleza? Observen, por favor. Explotó la naturaleza. Explotó de diferentes maneras. Las plantas empezaron a crecer en las zonas donde nunca antes crecían y los animales ocuparon los sitios que antes no ocupaban. Quiere decir que la naturaleza, de una u otra manera, regresó a su hábitat natural. La naturaleza creó ese hábitat. Construyó unos edificios, como por ejemplo esos preciosos árboles. Y nosotros hemos cambiado todo esto. Nosotros construimos nuestros árboles. Fíjense, la diferencia, aunque parece ser que la estructura, es la misma. ¿Qué quiere decir? Invadimos los espacios de la naturaleza. ¿Cuáles son las consecuencias de todo este proceso? Fíjense, las consecuencias son, yo creo, bastante importantes. Yo creo que vivimos una época absolutamente espectacular. ¿A qué me refiero? Me refiero a este hecho. Que Olóceno, que se inició hace 11.700 años, parece ser que está terminando. Y empieza una época de la vida de la Tierra totalmente diferente. Antropoceno. Es un nombre que acuñó hace bastante tiempo, hace 20 años, un profesor Nobel de Química, Paul Krutzer. ¿De qué trata todo ese proceso? Significa el hombre nuevo. Significa que se trata aquí de una nueva época del mundo caracterizada por la influencia de actividad humana sobre el ambiente. Y una influencia que parece ser que ya es fija, que parece ser que es irreparable totalmente. ¿Y qué pasó? El Olóceno empezó hace, como hablamos, hace 11.700 años, después de última grecesión. Y en este momento estamos observando que la forma de actuar del hombre crea cambios, bueno, irreparables en la Tierra. Quiere decir que el plutonio, otro tipo de metales pesados, están en este momento usados para ensayos nucleares, consumo de combustibles fósiles, empleo de plástico, aluminio, toda esa serie de cosas que conocemos muy bien. Y vuelvo a repetir, parece ser que es por primera vez en la historia de la Tierra que una sola especie está dominando y cambiando la propia Tierra a su antojo. Por otro lado, estamos muy comunicados y por otro lado también tenemos cada vez más trabajo. Dense cuenta, no sé, como ustedes, pero nosotros con los seminarios y clases telemáticas tuvimos más trabajo que en situaciones anteriores, antes de la epidemia del virus. Por otro lado, también estamos con sobrecarga de información, sobrecarga de trabajo, con un tremendo estrés que está cambiando muchas cosas. Por ejemplo, aquí nuestra postura. También yo creo que estamos aburridos, estamos tristes en todo esto. Y probablemente lo más relevante en este proceso es que la diferencia social se está incrementando. Fíjense esas dos imágenes. Yo creo que es una foto muy bien lograda. Uno de los filósofos modernos, un coreano acuñado en Berlín, Byung-Chul Han, en su libro La sociedad de cansancio, dice lo siguiente. Vivimos en la sociedad de cansancio, la sociedad digital en la que impera el culto al ego, la autoproducción y también la soledad. Y por otro lado, modificamos nuestra actividad física. Movimientos naturales empiezan a desaparecer. Si los realizamos, estamos haciendo movimientos tipo gimnasio, que por supuesto para nuestra salud son muy correctas, pero no es lo mismo que movimientos naturales que antes nosotros realizamos en actividades cotidianas. La World Confederation of Physical Therapy, WCPT, es la organización, como saben seguramente, que agrupa a todos los fisioterapeutas de todo el mundo en los países que tienen educación de fisioterapia a nivel universitario. Y también está preocupada por ese tema y por la forma de enseñanza, por la forma de la clínica que aplicamos en fisioterapia en relación con el problema del virus. Realizaron un trabajo bastante importante. En la dirección anterior ustedes pueden entrar y pueden, si lo desean, revisar todo el trabajo. Y llegaron a la conclusión entre las respuestas, fue una encuesta de una respuesta absolutamente abrumadora. 93% de personas, de educadores particularmente de todo el mundo, educadores en fisioterapia, respondieron a esa encuesta y hablan de lo siguiente. Clases prácticas de fisioterapia, 86% está a favor de una clase práctica. La práctica en la clínica, práctica de los estudiantes, 74% está a favor de ese contacto manual, el contacto directo con el paciente y no una comunicación telemática. Y la parte de la práctica de educación, también 60% está a favor de todo esto. Quiere decir que estamos a favor del movimiento, estamos a favor de contacto directo, estamos a favor de mantener esa parte humana de la profesión. ¿Por qué es importante el tacto? ¿Por qué insistimos en terapia manual? ¿Realmente la alta tecnología no vale para sustituir la terapia manual? Fíjense, si yo les pregunto qué parte del cuerpo ustedes prefieren, en qué parte del cuerpo que alguien les toca, yo creo que mayoría va a decir en la espalda. Es agradable cuando me tocan en la espalda y es placentero. A cada uno de nosotros nos gustaría que alguien le dan cada momento un masaje justamente en la espalda. ¿Y por qué ocurre esto? Hay amplio aspecto de trabajo científico sobre ese tema. Aquí solamente dos citas, como puede haber, bastante recientes. Entonces, el tacto terapéutico puede mejorar la percepción corporal del paciente al promover la reorganización de la imagen corporal, especialmente para aquellas regiones corporales ocultas a la visión como la columna vertebral. Quiere decir que la conciencia de la imagen corporal se desarrolla a través del tacto. El tacto facilita este proceso. Entonces, la discusión, ¿cuál es mejor aplicación de terapia? Ejercicio realizado fuera de la camilla, ejercicio tratamiento realizado dentro de la camilla, ejercicio realizado con ayuda manual del terapeuta. Parece que todo esto, lo que conversamos hace un mes, es absolutamente importante. Todo esto es relevante para un proceso terapéutico. No hay separación entre dentro de la camilla o fuera de la camilla. Sin embargo, esa fase de la camilla muchas veces es absolutamente indispensable. Como les dije, hay mucha investigación sobre el tema de la terapia manual y el tacto curativo. Ustedes escucharon las ponencias hace un mes de los colegas que hablaron sobre este tema. Yo quisiera solamente enfocar muy brevemente a un estudio publicado en el año 2017. Los autores dicen lo siguiente. El tacto puede significar un elemento fundamental en los procesos de aprendizaje y reaprendizaje. Yo me refiero a aprendizaje del movimiento y reaprendizaje del movimiento, por ejemplo, después de una enfermedad. Por ejemplo, después de una cirugía. Por ejemplo, después de algún tipo de problema importante como es una amputación. Aprender a caminar. Qué difícil es este proceso. Cabe señalar que esto no implica la ausencia de pautas verbales. Durante el tratamiento, precisamente lo contrario. La experiencia del paciente siempre va a ser multisensorial. El contacto sostenido en el tiempo, hasta 5 minutos, puede causar efectos significativos en los patrones de conectividad funcional. Me refiero aquí, claro, plasticidad cerebral en áreas corticales que procesan el valor interoceptivo y atencional del contacto, como la corteza insular derecha y la corteza cingulada posterior. Quiere decir que el tacto está produciendo cambios importantes a nivel del sistema nervioso central en toda la parte motora. La pregunta ahora es, ¿tenemos pruebas para esto o solamente son unas discusiones que se apoyan en una observación clínica que, claro, tiene valor y mucho valor, pero muchas veces sin un argumento objetivo no convence? Los autores realizaron resonancia magnética funcional durante la aplicación de terapia manual y contacto sostenido. Quiere decir, ningún tipo de movimiento por parte del terapeuta, solamente un contacto, por un tiempo hasta 5 minutos. Y observaron que realmente hay cambios importantes. Una parte de esas observaciones, la línea que está arriba, se debe a la atención que tenía el operador, ellos se llaman en este momento, porque no hablan de los pacientes, solamente en su acción táctil. Y luego en la atención auditiva. Y observaron que la respuesta por parte del cuerpo de la persona que recibía ese tacto sostenido es mayor, es más profunda en las áreas que mencionamos, con la atención muy bien focalizada a la acción táctil. Observen por favor ahora la segunda parte de ese mismo estudio. Pero ellos dicen, bueno, ¿y qué ocurre si mantenemos el tacto por un tiempo mayor? Por ejemplo, un tacto que debería llegar al menos a 15 minutos. En procesos de técnicas miofasciales, muchas veces aplicamos ese tipo de tacto. Y durante, al menos al principio del proceso terapéutico, no está exteriorizada ninguna reacción del paciente, por parte del paciente. Y muchas veces un observador, no experto en este campo, sin información apropiada, puede decir que eso es una falacia. Que aquí no ocurre absolutamente nada. ¿Qué dicen los autores? Los resultados mostraron que si un estado cognitivo particular del operador, por ejemplo, atención al tacto solamente, se mantiene en el tiempo, puede provocar efectos significativos en los patrones de conectividad funcional de los sujetos que involucran áreas corticales, que procesan el valor interoceptivo y atencional del tacto. Quiere decir que realmente hay cambios a nivel del sistema nervioso central y particularmente esa corteza somatosensorial. ¿Qué más dice la ciencia sobre esos temas? Recuerden que hemos dicho que el proceso terapéutico es la diapositiva que ustedes han visto hace poco en la ponencia de hace un mes. Igualmente, ese contacto manual, como el ejercicio, por ejemplo, realizado bajo vigilancia o con observaciones de un experto en el movimiento, crea recursos para el proceso curativo. Yo insisto otra vez en el mensaje final de anterior conferencia, que yo creo que no tenemos poder de curar a alguien, pero sí tenemos mucha capacidad para poder crear recursos suficientes junto con el paciente para que éste entre en un proceso curativo. Y el éxito del proceso curativo depende principalmente del paciente. Eso ya lo hemos discutido. Por esa razón yo quisiera otra vez entrar en enfoque científico. Fíjense, ese estudio publicado en la revista Pain, una revista de alto impacto, año 2004. Ese estudio lo cito cada vez en el primer nivel de la formación cuando hablamos sobre el dolor, hablamos sobre la interocepción. Y el estudio está realizado con las ratas. A un grupo de ratas, que es el grupo experimental, se fractura la tibia y se coloca una inmovilización, una escayola. Y otro grupo de ratas se coloca la escayola, pero no se fractura previamente la tibia. Ambos grupos tienen la inmovilización puesta durante cuatro semanas. Después de cuatro semanas se quita la inmovilización en ambos grupos de ratas y la respuesta es exactamente igual. Una hipersensibilidad, una inflamación, una línea. Y las drogas que están encargadas de controlar el dolor y la inflamación tienen la misma respuesta en ambos grupos. ¿Qué ocurrió aquí? El dolor, llegan a esa conclusión los autores, tienen componentes locales como también los provenientes del sistema nervioso central. Quiere decir que había una respuesta en este momento que involucró el sistema nervioso central. Había una respuesta de falta del movimiento. Y el cerebro actuó igual frente a una falta del movimiento en las ratas que tenían una lesión, una fractura de la tibia, como también las ratas que solamente tenían la inmovilización. Vuelvo a repetir, es un estudio bastante antiguo, año 2004. Sin embargo, es un estudio muchas veces citado por investigadores. Tiene mucho valor, pero es un estudio de hace dos semanas. Publicado en la revista de alto impacto, revista Neuron. Y les voy a contar un poquito qué es lo que ocurrió aquí. Discutimos un poco más al fondo de ese estudio. Ese es el principal investigador. Observen, por favor, no tenía ninguna fractura, no tenía absolutamente nada. Se lo colocó en la mano, en la muñeca, brazo ante brazo, del lado dominante, suyo del lado derecho, una inmovilización, una escayola. Y está buscando respuestas sobre la plasticidad de los pulsos de actividad espontánea en los circuitos del cerebro humano en desuso. El desuso significa que no se pueden mover esas estructuras por la inmovilización. La conclusión del estudio, en cierto modo, es que las neuronas restauran las vías de conexión después de una lesión o enfermedad. Quiere decir que el hecho que hay una inmovilización a raíz de un impulso traumatizante o frente a él, o frente a lo que había con las ratas que no tenían fractura de la tibia, pero no había movimiento en ambas situaciones, había algún tipo de cambios en el sistema nervioso central y ese cambio fue solamente temporal. Fíjense lo que ellos están haciendo. Están haciendo una resonancia magnética funcional en reposo. Dos semanas de inmovilización de la extremidad dominante. 30 minutos diariamente de una resonancia magnética funcional en reposo para observar qué es lo que ocurre en el cerebro. A diario lo estaban haciendo. En un tiempo de hasta 48 horas, entró una persona porque se involucró varias personas en ese estudio como personas que experimentaban esa situación. Entonces, algunos más temprano, otros más tarde, pero no más allá de 48 horas. Las regiones corticales y cerebelosas que controlaban la extremidad en desuso se desconectaron funcionalmente del resto del sistema somatomotor. Quiere decir que se produjo en cierto modo una amnesia temporal, afortunadamente, del movimiento. Simultáneamente, se mantenía la conectividad interna dentro del subcircuito somatomotor en desuso. Quiere decir, no había comunicación de este segmento con otros segmentos del cerebro, del sistema somatomotor. Sin embargo, dentro de él estaba como en un stand-by, estaba en un reposo. Allá había todo el tiempo una actividad. Quiere decir que el sistema estaba listo para reenganchar otra vez su actividad. Al eliminar la inmovilización, el sistema se revirtió y regresó a la forma de conductividad normal y la forma del movimiento normal. Observen, por favor, un poco más los detalles. Esa sería, entonces, la zona inmovilizada. Es resonancia magnética funcional. Se inmovilizó el lado derecho, el lado dominante. Esa es la corteza motora izquierda y esa sería la que corresponde al lado derecho, el lado dominante. Observen la actividad en esa corteza antes de colocar la inmovilización. Fíjense ahora, mientras estaba inmovilizada la extremidad, observen que prácticamente desapareció la señal. Y después de eliminar, regresó otra vez. Y ellos observaron las reacciones de la corteza izquierda y también la derecha. Y han observado, observen, por favor, esa sería la actividad antes, en el primer día. Observen que a la medida que transcurría el tiempo, se limitaba la capacidad del movimiento de la actividad, incrementada luego después de eliminar la inmovilización. Sin embargo, también, fíjense, la línea aquí de azul clarito son los cambios en la corteza motora del hemisferio izquierdo y del azul oscuro del hemisferio derecho. Observen, por favor, eso es antes de colocar la inmovilización. El lado izquierdo y el lado derecho parece que tenían el mismo tipo de oscilación. Fíjense ahora, se redujo la oscilación de la corteza motora derecha y había un importantísimo incremento de la actividad del hemisferio izquierdo. Después de eliminar totalmente la inmovilización, todo regresó a la normalidad. Entonces, ellos, y eso es el valor más grande de todo ese estudio, dicen que los pulsos espontáneos mantienen la actividad en los circuitos de desuso hasta que la región se activa nuevamente cuando se realiza fisioterapia y se recupera la movilidad. Observen cómo movimiento terapéutico tiene función absolutamente básica en este proceso. Pero hay más información aquí. Ellos también estaban examinando la fuerza muscular. Entonces, observaron que antes de colocar la inmovilización, estos son diferentes investigadores, cada uno, fíjense, eligió otro color de escayola. Entonces, tenían diferentes tipos de fuerza. El promedio era 56 kilos antes de colocar la inmovilización. Durante la aplicación de la inmovilización, observen cómo bajó la fuerza, ¿de acuerdo? Y eso es la extremidad que estaba inmovilizada, la línea continua. La línea puntiaguda, esa es la extremidad, en este caso era la izquierda, no dominante, o sea, que no había variantes importantes. Más bien había un ligero incremento de la fuerza. Y así, a lo largo de las dos semanas de la inmovilización. La mano izquierda se fortaleció. La mano derecha perdió la fuerza de 56 a 40 kilos. Y después de quitar la inmovilización, la mano derecha e izquierda regresaron a su actividad habitual. Observen que cada uno de ellos, por otro lado, tenía también diferente fuerza de presión al inicio. Y también el momento de mayor pico de cambios era diferente. Sin embargo, se incrementó en mayoría de las situaciones justo al final del proceso de la inmovilización. Esa es la cita directa de ese estudio, con el siguiente mensaje del Nico, de ese investigador principal. Las personas pueden permanecer inmóviles, pero sus neuronas parecen proteger al cerebro de la desconexión completa cuando no están en uso. Y es función de nosotros ayudar al paciente a reconectar otra vez y recuperar de este momento de la actividad y conectar, interconectar esa parte que estaba en desuso con otras partes del cerebro. Por esa razón y para ir finalizando, observen por favor, la mano adulta, la mano experimentada a través del contacto táctil ayuda a mano joven la mano no experimentada escribir con una pluma o con un bolígrafo. Sin embargo, la mano joven ayuda a la mano adulta usar, por ejemplo, el ratón de un ordenador. Quiere decir que estamos en estas dos fotografías siempre con el efecto del tacto. Pero recuerden que es absolutamente recíproco y depende de la situación. Por esa razón, y para ya cerrar, el tacto siempre se considera como un poderoso canal de comunicación que juega un papel clave en nuestro bienestar emocional y la percepción de uno mismo. Varios estudios demostraron que la estimulación de las fibras táctiles C, elementos neuroanatómicos esenciales del tacto afectivo activa áreas específicas del cerebro y el patrón de activación está influenciado por la atención del sujeto. Por esa razón, la comunicación verbal, la comunicación táctil no es que uno es mejor que otro. Ambas formas de comunicación, esta necesidad multisensorial en proceso terapéutico siempre va a ser importante, siempre debería estar presente y la parte táctil y particularmente ese tacto suave parece que tiene mucha relevancia. Por esa razón, otra vez para presentarles el equipo completo, quiero darles gracias por una respuesta absolutamente fabulosa a nuestra propuesta. Nos sorprendieron ustedes mucho, estamos en deuda con ustedes y finalmente también quiero disculparme que no pude participar en la última parte, en la cierre de la jornada por un problema personal que no podía esperar. Muchas gracias, los invito, cada semana colocaremos la ponencia de cada uno de los colegas con los comentarios. Bienvenidos de nuevo y espero que nos vemos pronto. con los colegas con los colegas con los colegas con los colegas Gracias por ver el video.